Ok, vamos a ir por el talismán legendario, la luna de Noxtella. Si siganme por aquí. Estamos en la ciudad de Noxtella. Voy a mostrar el mapa, no puedo. Vamos a ir por acá, semiderecha. Vamos a subir esas escaleras, una vez que se vaya la bola. Ok, nos quiere atacar. De la esquivamos. Ok, venimos por acá. Vamos a ir hacia la derecha. Salen unas lágrimas. Voy a abrir esto. Uy. No es acá todavía, pero ahí. Vamos a ir hacia allá arriba. Sigamos, 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 sigamos. Vamos a matar a este bichito. Vamos a ir hasta el final. Rayita Que hija de puta que es Voy a matar Este va a estar ahogando bastante Y aca hay un cofre Simplemente lo abrimos y ya estaría Una de Noxtella Básicamente estábamos No necesito agarrar la gracia, sigue aca Noxtella, subimos por aca Subimos por aca, por aca Y llegamos a estar La... Me gusta la cabeza de la muleta Y con eso terminamos Aumentar las ranuras Mnemotecnicas, básicamente para Ponernos más hechizos Mnemotecnicas Mnemotecnicas